¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Pues el Real Madrid ha empatado en Vallecas en un mal partido del equipo blanco. La verdad es que hoy no tuvimos el día y no se ha notado el juego fresco que venía aportando el equipo de Carlos Ancelotti. La verdad es que el partido ha sido un partido duro, físico y muy poco atractivo para el espectador. Un partido que le ha costado al Madrid dos puntos por un penalti estúpido e involuntario de Camavinga. La verdad es que el Real Madrid se fue del partido y ya no volvió. Un partido feo, rocoso, intenso, pero sin ocasión a de gol. Eso es lo que hemos visto hoy en el estadio de Vallecas. Roto, Carlos Ancelotti. Era lo previsible después del partido de la Champions de esta semana. Dejó en el banquillo a Carvajal, Kroos y Rodrigo. Por Lucas Modris y José Lu. Este último, la verdad es que no es Mbappé, pero mete goles. Y muchos. La verdad es que está haciendo una temporada espectacular. Bueno, no quiere decir nada el tema Mbappé, pero esta semana casi ya es imposible no nombrarlo. El Rayo plantó cara al Real Madrid, pero no lo plantó con fútbol. Lo plantó con un juego intenso y con pie fuerte durante todo el partido. La verdad es que el colegiado permitió al Rayo generar falta y faltas y faltas durante todo el partido. El Real Madrid comenzó muy bien. Pronto se adelantó en el marcador en una contra que acabó lanzada por Grajín y Valverde desde la banda centró y José Lu marcó. En primera instancia habían pitado fuera de juego, pero era un gol muy claro. La verdad es que el juez de línea tuvo la mano demasiado rápida. El Real Madrid comenzó muy bien y mandando. Y durante esos minutos mereció más. Pudo llegar al segundo gol. Pero un penalti tonto cometido por Camavinga hizo que el Rayo empatara y ahí se acabó el partido. Apenas hubo ocasiones de gol. Un partido en el cual el Rayo lo único que hacía era parar una y otra vez el juego del Real Madrid con faltas. Y la verdad es que el partido fue así durante los minutos que quedaban de la primera parte. En la segunda parte la verdad es que fue más de lo mismo. Mucha intensidad y poco fútbol. Un Real Madrid sin ritmo. Entró en una sucesión de pérdidas estúpidas y guerra de guerrillas que no le favoreció en nada a su juego. El Rayo paraba cada ataque y seguía parando cada ataque del Real Madrid con faltas. Y faltas y más faltas. Pero bueno, en este partido el Rayo tenía el permiso del árbitro para cometer una y otra vez infracción. Porque las tarjetas no iban a ser para ellos. Los cambios que hizo Ancelotti no mejoraron nada el partido. Y el Rayo a lo suyo. Otra falta y otra falta. Pero el expulsado una vez más fue un futbolista del Real Madrid. Esta vez fue Carvajal. Que cayó en la trampa y él solo provocó su expulsión. Una expulsión estúpida e innecesaria. Un punto que se ve a poco. Y que deja a la liga abierta a falta de saber el resultado del partido del Girona que juega en casa del Bilbao el próximo lunes. En el cual una victoria del Girona puede colocar la ventaja del Real Madrid solo a dos puntos. La verdad es que el Real Madrid no deja buenas sensaciones de este partido. El Madrid se le ha visto cansado, sin físico y sin fútbol. Que es lo más importante. Un mal partido del equipo. Y creo que un mal planteamiento de Carlo Ancelotti. Que tampoco ha acertado los cambios. Gamavinga tenía tarjetas, sí. Pero no era el momento de haberlo sacado del partido. El Real Madrid necesitaba físico. Y necesitaba un jugador que aportara más al centro del campo de lo que en ese momento, por ejemplo, aportaba Modric. Pero cogió el cambio fácil, que fue el de Gamavinga. Y dejó a Modric en el campo, en el cual no estaba aportando nada en esos momentos. Bueno, poco más se puede decir. Simplemente que el Real Madrid jugó un mal partido. Un equipo que no estuvo bien. No estuvo fresco. Sin ideas. Y sin apenas crear ocasiones de gol durante muchos tramos del partido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartid. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse. Que es gratis. Y por siempre y para siempre, a la Madrid. ¡Gracias!